24 debates Comisionado del Partido Socialista Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Bueno, vamos primero a explicar la dinámica ¿Cierto? Para que la gente en su casa también nos pueda seguir Cada uno tiene una bolsa de minutos Una bolsa de nueve minutos Que ustedes tienen que administrar De la mejor forma o de la forma que ustedes quieran Cada uno tiene ahí una tablet ¿Cierto? ¿Debiera salir nueve minutos en cada uno? ¿Eso es correcto? Me descontaron un segundo No, un segundo ya Ahora sí, ahora volvió Ya, y ahí también en la pantalla Se refleja lo mismo que sale en la tablet ¿Cierto? Cada uno tiene nueve minutos A medida que vayan respondiendo Haciendo uso de su tiempo Se les van a ir descontando los segundos y los minutos Por eso mientras más cortas las intervenciones Más temas podremos abarcar Y así yo les voy a ir advirtiendo Cuando les quede poco a cada uno Y si a uno le queda más También vamos a ir advirtiéndolo ¿Clarísimo? Comenzamos entonces de inmediato este 24 debates Dedicado a la educación En materia educacional Lo que incluye esta propuesta Que yo la tengo aquí anillada ¿Cierto? Está todo también en el famoso artículo 16 El capítulo 2 Con el derecho a la educación A juicio de ustedes Lo que incluye esta propuesta ¿Es un avance o un retroceso? Gabriel A ver Yo creo que en realidad Esto constituye un retroceso Y a veces un peligro A ver En primer lugar Yo al igual que el profesor Arancibia Yo quisiera lamentar Que este texto que se propone Es un texto Que no es un acuerdo transversal Yo recuerdo que Hubo declaraciones En el sentido que Cuando un texto no es transversal Está destinado al rechazo O a ser permanentemente modificado Alargando el proceso constitucional Eso es lo que dijo el profesor Arancibia En algún momento Y yo coincidiendo con eso Cuando no se incorporan todas las visiones Encontramos un derecho a la educación Y a un derecho a la libertad de enseñanza Que nos divide ¿Por qué divide? ¿Y por qué divide? Porque en primer lugar Distingue entre clases de estudiantes Y usted dirá Pero ¿Cómo es posible que esto suceda? Cuando se establece la libertad De los estudiantes De elegir su establecimiento educacional Lamentablemente Esa libertad va a estar directamente Asociada a la capacidad económica De ese estudiante De tal manera Que van a haber estudiantes Que van a poder elegir Efectivamente su institución de educación Y otros estudiantes Que solamente van a poder ir Al que efectivamente puedan pagar Y eso evidentemente es un problema Del mismo modo Combinado con la propuesta relativa A la objeción de conciencia Los colegios Especialmente aquellos Con orientación religiosa Van a poder objetar conciencia Respecto de asuntos Que pudiesen vulnerar Sus creencias Como por ejemplo A las niñas que tengan embarazo Cosa que habíamos nosotros resuelto A partir del año 2005 O a hijos también de padres separados O cualquier otra situación Que diga relación Con esta objeción de conciencia Vamos a ver Vamos a ver Digamos pimponeando Como se dice Jaime La misma pregunta Es un avance Un retroceso En lo que aparece aquí En materia educacional Y también Te voy a pedir Que te hagas cargo De los puntos Que dice Gabriel Que esto divide En materia educacional Sí Yo pienso que es un avance Si tuviésemos que hacer Alguna analogía Me parece que es Es una propuesta Que precisa Ciertos aspectos Respecto a las garantías Fundamentales Y libertades En materia de educación Que la actual constitución No hace ¿Cómo qué por ejemplo? Por ejemplo El derecho a los padres A educar a sus hijos Y el debido financiamiento De las instituciones Tanto privadas Como estatales Yo comparto Con Gabriel En el sentido Que es una Propuesta que divide Pero divide precisamente Porque hay una posición Que yo creo Que es la que rige Actualmente en Chile Y es que No todos los establecimientos Gozan de la libertad Como para poder establecerse En las distintas partes Y facilitar El acceso A los padres A elegir la educación Pensemos que hoy en día Solamente existen Colegios estatales Y colegios privados Subvencionados 100% Desaparecieron los colegios Subvencionados parcialmente Y me parece que una constitución Como esta Precisamente lo que abre Es mayores espacios De libertad de enseñanza Para facilitar Que los padres puedan escoger La mejor educación Para sus hijos Ya, o sea Debieran Con esta Si esto se aprueba Lo que tú estás diciendo Es que podrían volver A existir Los colegios Subvencionados Digamos Con copago De los apoderados Efectivamente Y eso es algo positivo A tu juicio Sí Efectivamente Sí Yo hago hincapié En un punto El texto propone Una sola forma De financiamiento A través del sistema voucher El problema está Que ese sistema Además de haber sido cuestionado Por diversos expertos Que no precisamente Pertenecen A mi sector Como José Joaquín Bruner Mariana Elwin Entre otros Pero más allá de eso También ponen peligro Los actuales sistemas De financiamiento De la educación Cuando una constitución Establece Cómo se debe financiar La educación Otras formas de financiamiento Quedan directamente excluidas ¿Y eso es cuáles? Por ejemplo El financiamiento basal La subvención escolar preferencial El fondo especial Para la educación pública Entre otros El problema está Que cuando usted Pone en la constitución Una sola forma de financiamiento Excluye el resto Y por tanto Podría devenir En inconstitucional Jaime Arancibia Le voy a preguntar Sobre ese tema Pero antes Que se haga cargo De ¿Qué se responde A que finalmente La libertad de enseñanza Solo va A beneficiar A los que tengan Capacidad de pago Como dijo El comisionado Osorio? La respuesta es que Hoy en día Es lo que ocurre Hoy en día Las familias De escasos recursos Solamente tienen Dos opciones O enviar a sus hijos A un colegio del Estado O enviar a sus hijos A un colegio subvencionado 100% por el Estado ¿Por qué? Porque la política Educacional legislativa Ha impedido El florecimiento De colegios Proyectos O idearios Copago compartido Y por lo tanto Me parece que Hoy en día Las posibilidades De elegir De los padres De escasos recursos Efectivamente Está mucho más disminuida Que lo que esta constitución Favorece y garantiza Que es La proliferación De distintas alternativas De colegios Que puedan contar Con el apoyo del Estado Y que puedan constituirse En zonas donde A lo mejor No hay buena educación Circunstancia que hoy en día Está prohibida Por el artículo octavo De la ley De subvenciones escolares Ya pero Si eso fuera así Entonces igual Si hubiera nuevas formas O distintas formas De colegios Y de instituciones Educacionales Igual dependería La capacidad De pago De los padres Desde luego Y por eso Que el Estado Y por eso Entramos en la segunda Posición Aquí en ninguna parte Se prohíbe La posibilidad De establecer Financiamiento Por parte del Estado A todas aquellas familias Que teniendo opciones Por un colegio determinado Puedan contar con ese apoyo Porque a propósito Del voucher A mí me gustaría saber ¿Dónde está La famosa norma Del voucher? Porque la verdad Es que yo leyendo El texto No lo encuentro Gabriel Bueno Lo han encontrado Diversos especialistas Cuando se habla Que se financiaría Por estudiante La educación Pero déjeme decirle Una cosa Que es fundamental Acá Pero Completemos esta parte Porque es importante Porque ha dicho Son dos cosas Que has dicho tú Gabriel Que primero Que esto va a depender De la capacidad De pago De los padres Que ha sido reconocido Por el comisionador Ancibia Claro Pero dice que Que ahí es donde El Estado Va a poder financiar A aquellas familias Que no puedan Tener capacidad De pago Si es que tienen Una opción De un establecimiento Que así lo requiera Y en ninguna parte Eso es lo que dice Jaime Recillas Si no entendí mal ¿En qué parte De esta propuesta Constitucional Impide Ese tipo de financiamiento? En la propuesta En el mismo artículo 16 Se establece Que el financiamiento De la educación Se realizará Por estudiante Eso Es el voucher Pero puede ser también Un subsidio Por estudiante ¿O no? Sí Pero es un voucher Eso es finalmente El problema está Que cuando usted Lo determina solamente Por estudiante Impide otras formas De financiamiento Como las que usted mencionó Como la subvención Escolar preferencial Que es financiamiento basal Y que está determinado Fundamentalmente Respecto a la situación Socioeconómica De los estudiantes ¿Ya? Del mismo modo También se impide Otra forma de financiamiento Porque usted Constitucionaliza La forma en que el Estado Debe financiar la educación Y ese es un problema De constricción De la discusión En materia de financiamiento Que da como conclusión Que la única forma La única forma Constitucional Va a ser la que establece El texto Que se propone El 17 de diciembre Pero hay un asunto Hay un asunto adicional Porque si bien El profesor Arrecibe Recientemente señalaba Que se abren las alternativas Es alternativas Que se abren Dice en relación Con la capacidad económica De los padres Porque de igual manera Dada la libertad Que no tiene prácticamente Límites en materia De creación De instituciones educacionales Perfectamente es posible Que puedan seguir cobrando Y por tanto Teniendo una distancia Que los padres Tal vez con menores recursos No puedan cubrir ¿Qué se responde Jaime? Lo vamos a decir Del siguiente modo Voy a leer la norma El Estado deberá financiar Financiar y coordinar Un sistema gratuito De educación básica Y educación media Destinado a asegurar El acceso de ella A toda la población Garantizando el financiamiento Por estudiante En establecimientos estatales Y privados La verdad es que Garantizar el financiamiento Por estudiante Una de las variables Que podría aceptarse Que caben de ese concepto Es el voucher Pero muchas veces Existen aportes basales A la institución Basado en el número De estudiantes Por lo tanto A mí me parece Que es una lectura Restringida de la norma Entender que el financiamiento Por estudiante Excluye La posibilidad de apoyar A los distintos Establecimientos educacionales Y lo segundo Efectivamente ¿Qué es lo que pasa Con las familias Que tienen alguna Posibilidad de financiar No totalmente El estudio de sus hijos Esas familias Hoy en día No tienen respuesta Porque se les obliga A elegir Entre el pago total Del colegio O el subsidio Absoluto Y el 100% En circunstancias Que muchas veces Hay familias que dicen Yo necesito el apoyo Del Estado Pero no necesito Porque el Estado Me sustituya totalmente En mi libre elección Con un subsidio total Idealmente El subsidio puede ser total Pero también Hay que darle espacio A otras posibilidades Que es lo que La gente De escasos recursos Está demandando Gabriel No sé si tienes algo Que decir ¿Tienes algo Que decir con respecto a esto? El problema El problema de esto Es que es un problema Interpretativo Puesto que es una norma Que no está bien redactada Y que va a traer Como consecuencia Igual la judicialización Y la incertidumbre Respecto del financiamiento De la educación Y que probablemente Va a terminar La tercera sala De la Corte Suprema O en el Tribunal Constitucional Entonces igual Aquí existe una duda Interpretativa Y esa duda interpretativa La van a resolver Los tribunales Que en muchas vocaciones Los consejeros De quienes redactaron Esta propuesta Que es la derecha Trataron de evitar Gabriel La libertad de enseñanza O sea Perdón El derecho A elegir la educación Por parte de los padres Que lo ha subrayado Cierto Jaime Arancibia Y que es un Ha sido una bandera de lucha Digamos De la centro derecha Siempre Desde que comenzó Este proceso ¿A ti te parece Algo positivo O negativo? Me parece algo positivo En la medida Que todos tengan La misma libertad Para poder elegir El establecimiento educacional Cuando unas personas Tienen mayores espacios De libertad Que otras Para poder elegir El sistema de educación De sus hijos Significa que estamos Discriminando Ya sea por capacidad Socioeconómica O por alguna otra Circunstancia O sea Es un derecho De alguna manera Que queda Una letra muerta No letra muerta Sino que para algunos Va a ser perfectamente Posible hacerlo Pero para otras personas No Es lo mismo Que pasa en el sistema De salud Hay algunos Con capacidad económica Que van a poder pagar Un seguro Como por ejemplo El de la ISAPRES Y hay otros Que definitivamente No van a poder Entonces Es una libertad Solo hecha Para quienes Pueden ejercerla Y entonces Mejor que no exista Para ninguno No Tiene que asegurarse Igual libertad Si hubiese dicho Que se asegura La libertad De los padres Sin discriminación Socioeconómica Esta discusión No la habríamos tenido Jaime Voy a ser Bien preciso Lo primero El derecho A los padres A educar a los hijos Y hay que En honor a la verdad Es un derecho Constitucional Que por primera vez Fue propuesto Por Salvador Allende En la reforma Constitucional De 72 Y por lo tanto Me parece Que es una idea Que es compartida Por todos Ahora Efectivamente Tiene que ser Una realidad Mi punto Es que hoy en día Con el marco Constitucional vigente Esa libertad Está más restringida Que lo que ofrece La propuesta Constitucional Porque Los padres No tienen O no No gozan De la mayor Posibilidad De elegir No solamente Entre colegios Estatales Y 100% Subvencionados Sino que Esa es la realidad Sino que Lo ideal es que Esta propuesta Permita ampliar eso Y le voy a decir Por lo siguiente Fíjense ustedes Que La ley De subvenciones escolares Dice que Si un establecimiento Educacional Supongamos que Una persona Quiere constituir Un establecimiento Educacional En un lugar Sin fines de lucro Para no enredarnos Con el lucro Tiene que pedir Una autorización Al ministerio Y el ministerio Puede rechazársela En aquellos casos En que exista Una demanda Insatisfecha Que no pueda ser Cubierta Por medio De otros establecimientos Que ya tengan Aporte estatal O subvencionado Eso limita Absolutamente La posibilidad Que puedan proliferar Más colegios Sin perjuicio De los controles De calidad Al punto tal Que ya sabemos Lo que pasa Hoy en día Que las familias De escasos recursos Tienen que hacer colas Y muchas veces Desde las 5 de la mañana Precisamente para poder Cambiar a sus hijos A un colegio Que les dé Mayores esperanzas Yo pienso que La constitución No es la solución A todos los problemas Pero facilita Facilita La posibilidad De que existan Distintos proyectos Educativos No necesariamente Sujetos al 100% Del financiamiento estatal Gabriel Osorio Este proyecto Esta propuesta Constitucional Refuerza Privilegia La educación pública O no Claramente no Porque en realidad No hace una distinción De fortalecimiento De la educación pública Sino que establece Un sistema público Y privado Con un financiamiento Por parte del Estado Pero déjeme decirle Una cosa Si usted compara Con constituciones europeas Como por ejemplo La constitución alemana La constitución italiana O la constitución española Los 29 párrafos Que contiene Tanto el derecho De la educación Como la libertad De enseñanza Es un poquito exagerado Son con suerte 7 artículos Es mucho Pero lo más importante Ahora el texto De la anterior De la promoción Constituyente Pero estamos discutiendo Este texto Yo sé que las Comparaciones son odiosas Pero digamos Pero ese sí que era largo Pero estamos discutiendo Ese texto Y ese otro texto Ya fue rechazado Ya Y usted ya dijo Que se había arrepentido De haber participado Pero lo más importante De todo esto Lo más importante De todo esto Que no sé Yo al menos Conozco algo El sistema educacional Alemán El sistema educacional Español El sistema educacional Italiano Pero con este texto Serían completamente Inconstitucionales Aquí en Chile Ese tipo El sistema educacional Sí, claro Me gustaría saber ¿Por qué? Porque establece Una libertad de enseñanza Que no tiene límites Una libertad Para poder establecer Colegios Sin que existan Por ejemplo Como el sistema español De Fortalecimiento Y protección De la democracia O con una mayor Dirección por parte Del Estado Cuando se disminuye La obligación Del currículum Al 50% Cuando el Estado Tiene menos injerencia En la determinación De los contenidos Cuando el Estado Además No puede fiscalizar Los fondos Que se le entregan A los colegios Particulares subvencionados A propósito De la imposibilidad De poder fiscalizar Fondos públicos En instituciones privadas Que satisfacen Derechos sociales Y además Como por ejemplo A propósito Del derecho administrativo Sancionador Que usted sabe Mucho mejor Que yo eso Profesor Que además Por ejemplo El decreto Número 315 Del año 2011 Que se refiere Al reconocimiento Oficial Que realiza El Ministerio de educación En los colegios Con 50 segundos Jaime Recibial ¿Satisfecho con la respuesta Que le da ¿Y qué le responde A Gabriel Osorio? Yo creo que Todos los peligros Que enuncia Gabriel No los logro deducir Del texto constitucional Que establece Una serie de restricciones Para efectos De los colegios privados Estamos en un marco Regulatorio Muy exigente Que es compatible Con la constitución actual Y si la propuesta Constitucional Lo único que hace Simplemente es precisar Aspectos de la constitución actual La verdad es que veo Muy difícil Que todo el marco Regulatorio de la educación Que está a nivel legal Puede ser declarado Inconstitucional O falto de fiscalización O falto de regulación Por lo tanto Me parece que No se produce Ese efecto Que Gabriel señala Ya Pero usted podría decir Basado en este texto Que es un texto Que va a privilegiar La educación pública A ver En materia educacional O no se debería tanto Desde el día uno Desde que somos república La educación privada Es tan importante Como la educación del Estado Y lo que procura este texto Es que no exista El monopolio estatal En la educación Ni tampoco El monopolio privado Lo que trata Es de buscar Un justo equilibrio Entre las dos almas De la educación En Chile Con un rol preponderante Del Estado No solamente prestador Pero también regulador Fiscalizador Y financiero Lo importante Que hay que entender aquí Hemos visto Con la situación De la educación pública Chilena Que tenemos hoy día Hemos visto La crisis De los SLEP Y los paros De los profesores Porque no tienen Ni siquiera Las condiciones Para poder educar Entonces es evidente Que la educación pública Necesita Un fortalecimiento mayor Que la educación privada Que es donde va La minoría Le voy a decir algo Por primera vez En un texto constitucional En los últimos 30 años La educación estatal Es reconocida Como no es reconocida En el texto constitucional Actual Eso es lo primero Y segundo Hay que preguntarse Muy bien Qué es lo que está pasando Con la educación pública Que está fallando Porque yo le aseguro Que la respuesta No es necesariamente Falta de financiamiento Hablando del financiamiento Se hace El texto constitucional Cargo del financiamiento De las universidades estatales ¿De qué manera? No A ver Efectivamente A ver Dos cosas Antes para poder contestar A mí Le recuerdo Que le queda Un minuto 42 41 Y contando Respecto de La educación Y el fortalecimiento De las instituciones públicas A mí me sorprende Que se hable Del fortalecimiento De las instituciones públicas Pero al mismo tiempo Se consabe El homeschooling Y por tanto Fomentemos Que más de 50 mil estudiantes Como por ejemplo Lo que sucedió Durante este año Deserten del sistema escolar Y no fortalezcamos Las instituciones Eso es lo primero Y respecto Del financiamiento De la educación superior Específicamente El texto dice Que el Estado Podrá No dice Deberá Financiar Las instituciones De educación superior Eso no está Asegurado En el texto constitucional Jaime Arencivia ¿Está asegurado El financiamiento De las universidades estatales En la constitución ¿O es algo Que no debe salir En la constitución? El financiamiento estatal Respecto de Toda la educación superior De las universidades estatales No No está asegurado Como tampoco Está asegurado El financiamiento De las universidades privadas Y lo lógico Es que en un sistema Sano universitario No debe importar Tanto Si es estatal O privada Porque todas las universidades Contribuyen al bien común Y por lo tanto El eje De la inversión pública No tiene que ser Necesariamente Unido a la estatalidad O a lo privado Nuevamente Nuevamente Lo que se trata De lograr Es un equilibrio Entre la educación estatal Y la educación privada Sin que ninguna Puede ser preeminente Por sobre la otra Porque ambas Son igualmente necesarias Para el bien común ¿Gabriel? Pero no está asegurado El financiamiento De la educación superior estatal En el texto constitucional Que se propone Previsitar Lo dice Jaime Dice que es efectivo Y en el actual tampoco Pero la ley Sí lo asegura ¿Ah? La ley Ley que no será inconstitucional No lo sabemos Porque perfectamente La decisión de un gobierno Podría no seguir financiando La educación superior Y sería constitucional Claro Pero es tan incierto Un escenario como el otro No lo sabemos Ese es el problema Incerteza Esta nueva propuesta Constitucional ¿Posibilita la inclusión En la educación? Jaime Arancibia Que también Es un tema Que siempre Se debate Permanentemente Cuando hablamos De educación en Chile Sí Antes de eso La incerteza No existe con respecto Al carácter inconstitucional De la ley Porque me parece Que la constitución No establece En ninguna parte Que sería inconstitucional El financiamiento De las universidades estatales En cuyo caso Sería inconstitucional El hecho de que guarde silencio No significa necesariamente Que sea inconstitucional La ley ¿Estamos de acuerdo? No lo sabemos Usted sabe que puede existir Más de una interpretación Para una norma Sí Pero eso es con respecto A cualquier norma Incluso la vigente Entonces no serviría Como argumento No Sí Pero el problema está Que cuando no se asegura El sistema Perfectamente un gobierno Puede decidir No financiar Sus instituciones De educación superior Pero eso La norma no lo impediría No Porque asegura El deber del Estado De financiar No Porque dice Podrá Es una norma especial Pero antes dice Financiará Sí Pero cuando se señala Podrá Es un problema técnico ¿Ves? Es ese el problema Está mal escrito Y quedó mal escrito ¿Sería mejor Tendrá? No 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 necesariamente Porque en el fondo Ahí también ¿Qué es lo que se busca? Si hubiese dicho De verano Estaríamos discutiendo esto Perdón que vamos a entrar En temas técnicos Pero Chile Es un vicio Un error En la OSD Por haber cedido A las presiones políticas De financiar Con mayor Gasto público La educación universitaria Por sobre la educación escolar Por sobre la educación preescolar La gratuidad en la educación Y por sobre la educación media Porque lamentablemente Los escolares menores No marchan Y por lo tanto La razón para hacer eso Fue asegurar desde luego La gratuidad escolar Con el mayor apoyo posible De la educación superior Pero eso no significa Necesariamente Que se va a dejar Sin financiamiento En las universidades estatales Y ahora puedo ir A su pregunta Ya La inclusión ¿Cómo se hace cargo Esta propuesta De la inclusión En el sistema escolar? De dos maneras Primero Creo yo Hay una norma especial Que obliga Al Estado A facilitar Aquellos casos En que exista Educación Para alumnos De necesidades especiales Por primera vez La educación De personas Que requieren Que padecen Necesidades especiales Es cubierta Y lo segundo Es lo que ya decía Me parece que se abren Las posibilidades De establecer colegios Con apoyo del Estado No necesariamente Sujetos a un financiamiento Total Ya Pero va a permitir Por ejemplo Que fue una lucha También en su momento Aquí en nuestro país Esos colegios Que podrían abrirse Podría ser Que ese colegio Decida Que si Tiene una Una niña Una alumna Que está embarazada Tiene que salirse Del colegio O si son hijos De padres separados Como lo que pasa En algunos colegios Privados Confesionales En Chile No pueden estar En ese colegio A ver En eso No hay ninguna diferencia Con el estado actual De la cuestión Que permite La discriminación No O sea En el sentido Que no la permite ¿Usted conoce Casos de discriminación Hoy en día? Para poder Ejemplificar su pregunta Porque a mi parece Que los casos Que ha puesto Hoy en día Están superados Ya Pero si se establece Quien esté propuesta Junto con La libertad De educación Y de crear Un proyecto También educacional La objeción De conciencia Institucional Objeción de conciencia Que también puede ser Institucional Por razones religiosas Por ejemplo Yo desafío A alguien que me diga Que constitución En el mundo Puede ser más Igualitaria Que esta Y antidiscriminación Gabriel Mire Aquí tenemos Un problema mayor Porque cuando Se han rechazado Normas que buscaban La igualdad efectiva O la igualdad sustantiva Cuando En realidad Lo que se privilegia Es solo El ejercicio De la libertad De unos pocos Difícilmente Podríamos hablar De que existe Verdadera igualdad Y ese es el problema Nadie tiene problemas Con el ejercicio De las libertades Si no Solo cuando La pueden ejercer Unos pocos Eso es un privilegio Y no es un derecho Ya ¿Qué libertad Tiene hoy día Una familia De escasos recursos Que cuenta Con un poco De recursos Para poder Financiar El estudio De sus hijos Pero no totalmente No tiene Tiene menos libertad Porque está condenada Al sistema estatal Se le acabó el tiempo Ya Se le acabó el tiempo Jaime Tiene 12 segundos Para responder Gabriel Osorio No Es que el problema Está que Cuando solamente Se establece Un sistema De libertad Para quienes Tienen dinero Para poder sustentarla Y otros no Significa que no es Una libertad Sino un privilegio Y ese es el problema Este texto Que se propone El 17 de diciembre Se les terminó El tiempo A los 12 invitados A los 12 comisionados Pero cada uno Les vamos a dar Nuestro director Nos está diciendo Que vamos a tener La amabilidad Y generosidad De entregarle a cada uno Un minuto final Para consideraciones Que claro Ojalá sean Con respecto Al tema Del que estamos hablando Si quedó algo En el tintero Si hay alguna idea Que no se desarrolló bien Creen ustedes O quieren subrayar algo Pero por supuesto Que el tiempo De ustedes también La libertad De utilizarlo Como quieran Gabriel A ver Este tal como Señaló el profesor Arencivia En otras entrevistas Es un texto Que este texto No es un texto De acuerdo Y que nos divide Que distingue Entre estudiantes Que tienen dinero Y otros que no Para poder ejercer Su libertad Que además Se podrá discriminar A través de la Ojeción de conciencia Institucional Particularmente Institucionales Que tienen un Creo religioso Que además Los fondos Que se le entreguen A los privados No podrán ser fiscalizados Por Contralor Y general de la república Que además Disminuye Las posibilidades Del Ministerio de Educación Para poder fiscalizar El cumplimiento Del currículum Como también Se le dan Mayores espacios Solamente a los colegios De élite Y en general Debo señalar Que este texto Es un texto Que tiene problemas técnicos Que las diferencias Que hemos tenido Entre los dos Dicen en relación Con problemas técnicos Que tiene el texto Constitucional Y que pudiese traer Problemas ¿No es cierto? Relativos a la interpretación De la norma Como también Al financiamiento actual Que tienen las instituciones De educación Y es por esas razones Por el peligro Que entraña este texto Que debiese votarse En contra El texto El 17 de diciembre ¿Usted encuentra Que este texto Esta propuesta Es mejor O sea Es peor Que la constitución actual Absolutamente De la constitución De Pinochet Y de los cuatro generales Sí, es peor Yo nunca me imaginé Y se lo digo Pero con total sinceridad Nunca me imaginé Que nos íbamos a encontrar Con un texto Que tuviera Tantos problemas Y que fuera peor Que la constitución Que nos rige Nunca lo imaginé Nunca imaginé Estar en esta exposición Y me hubiese encantado Y por eso lo digo Con pena Me hubiese encantado Y el profesor lo sabe Tener un texto transversal Un texto de acuerdo Un texto en que todos Hubiésemos llamado A votar a favor Pero lamentablemente Lamentablemente Este texto fue escrito Solamente por esa mayoría Circunstancial que existió Y que no fueron capaces De reunir Todos Las visiones Para que todos Se pudiesen sentir Identificados Como si se logró En el seno De la comisión experta En el mes de mayo De año 2019 Bien, Gabriel Osorio Jaime Aracivia Su minuto final Sí Esta propuesta Constitucional Ciertamente puede tener Algunos problemas técnicos No En el área Que hemos discutido hoy A mi me parece Que los argumentos Que ha dado Gabriel Naturalmente legítimo No los comparto Porque me parece Que aquellos peligros Que enuncia No están reflejados En el texto Si vamos al tenor Literal del mismo Lo que sí quisiera decir Es que en materia De educación Este texto está pensando En los padres de familia Que lo único que quieren Es sacar adelante A sus hijos Que no cuentan Necesariamente Con los recursos Para hacerlo Y que están dispuestos En algunos casos A participar De proyectos educativos Constituidos por padres Bajo el concepto De colegios subvencionados En distintas partes Del país Y para los cuales El Estado garantiza El apoyo El financiamiento También la regulación También la fiscalización Porque no deja De modo inconstitucional Las instancias Del Estado Y por lo tanto Piensa también En aquellos Que lamentablemente Por falta de recursos No han podido acceder A una buena educación ¿Es la solución Definitiva para ellos? No Porque la constitución No es la panacea Ni la solución A todos los sueños Pero sí facilita El hecho de que puedan existir Esas instancias educativas Para ellos Jaime Rencibia Gabriel Osorio Muchas gracias Por estar con nosotros En este 24 debate Sobre educación Se acerca el 17 de diciembre Día del plebiscito Por una eventual Nueva constitución Por eso 24horas.cl Pone a disposición De la ciudadanía El texto final Y completo De la propuesta De nueva constitución Para que ustedes Lo conozcan De forma ordenada Simple Y en una plataforma Además De diseño amistoso Que puedas leer Donde tú quieras Revisa el texto Propuesto Por el consejo Constitucional Aquí Ahí está Aquí está Nuestro código QR Y también por supuesto En 24horas.cl Para que el próximo 17 de diciembre Votemos De manera Informada Muchas gracias Por acompañarnos Nos encontramos En un próximo 24 debates 24 debates